De la carta a los hebreos Hermanos, mientras esté en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios Tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera Porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación Lo mismo que a los israelitas en el desierto Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo Porque no lo recibieron con fe En cambio nosotros, que hemos creído Ciertamente entraríamos en aquel descanso A que se refería el Señor cuando dijo Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo Ya que al hablar del séptimo día La Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo Y en el pasaje que estamos hablando Afirma que no entrarían en su descanso Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso No sé que alguno caiga en la infidelidad Como le sucedió a los israelitas No olvidéis las acciones de Dios Lo que oímos y aprendimos Lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación Las alabanzas del Señor, su poder No olvidéis las acciones de Dios Que surjan y lo cuenten a sus hijos Para que pongan en Dios su confianza Y no olviden las acciones de Dios Sino que guarden sus mandamientos No olvidéis las acciones de Dios Para que no imiten a sus padres Generación rebelde y pertinaz Generación de corazón inconstante De espíritu infiel a Dios No olvidéis las acciones de Dios Evangelio según San Marcos Pasados unos días Entró de nuevo en Cafarnaum Y se corrió la voz de que estaba en casa Y tantos se reunieron Que ni ante la puerta cabían Y les predicaba la palabra Vinieron entonces a traerle un paralítico Que era llevado entre cuatro Y al no podérselo presentar Por causa de la mucha gente Levantaron el tejado por donde él estaba Y haciendo un boquete Descolgaron la camilla En la que yacía el paralítico Después de ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados Son perdonados Había allí sentados Algunos de los escribas Que pensaban para sí ¿Cómo habla este así? Plasfema ¿Quién puede perdonar los pecados Si no sólo Dios? Al instante Conociendo Jesús en su espíritu Lo que discurrían en su interior Les dijo ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico Tus pecados son perdonados O decir Levántate Toma tu camilla Y anda Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene en la tierra poder Para perdonar los pecados Le dice al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Se levantó Tomó enseguida la camilla Y salió a la vista de todos De manera que todos quedaron maravillados Y glorificaban a Dios diciendo Jamás vimos cosa igual Toma tu camilla